...100 personas, 10 de la noche. Y ella le hablaba, no estaba saliendo ni por CNN, ni por Benevisión, ni por Televen. Dicho sea de paso, Benevisión y Televen, bueno, se pegaron ahí mismo a las ofensas del país, de estos bandidos expresidentes, corruptos expresidentes, que vinieron a Venezuela. Vergüenza debería darle a los dueños de Benevisión y Televen, pegarse a la ofensa contra nuestra propia patria. Deberían pedirle perdón al pueblo de Venezuela, Televen y Benevisión, como que se pusieron otra vez a conspirar en el golpismo, ¿no? Papá, no es el 2002, no es el 2003.